Y les cuento que Platzi ha marcado un precedente al ser la primera empresa de educación tecnológica latinoamericana en lanzar un satélite, incursionando así en la exploración espacial. La mayor plataforma de educación profesional en español puso en órbita el Platzi SAT-1, el cual tiene la capacidad de dar 15 vueltas al día, lo que le permitirá pasar por un mismo punto aproximadamente cada 10 horas, dando conectividad a todo el planeta, aunque no sea de manera permanente. Y para conocer de este fascinante tema van los beneficios de este satélite y lo que implica para Latinoamérica, nos acompaña Christian Vanderhuis, cofundador y director de operaciones de Platzi. Buenas noches, Christian, y muchísimas gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias a ustedes, gracias por contarle a su audiencia un poquito del trabajo que estamos haciendo con Platzi. Platzi es una empresa de educación. Perdón, sí, cuéntame. Sí, no, no, no. Primero, ante todo, déjame felicitarte porque realmente lo que ustedes han logrado es increíble el lanzamiento de este satélite. Quiero primero, Christian, que nos explique para qué sirve exactamente este satélite que se encuentra en el espacio y que ustedes ahora pusieron allá. Sí, definitivamente. Te mencionaba que Platzi es una empresa de educación en línea. Enseñamos de tecnología, enseñamos a programar de diseño de marketing digital. Y algo que nos dimos cuenta es que particularmente todos los que hablamos español, todos los latinoamericanos, todos los hispanos, nos cuesta a veces pensar en grande porque no tenemos representación tan fuerte en muchos temas tecnológicos como es la exploración espacial. Entonces, el equipo se puso a pensar qué podemos crear que ayude a que las personas piensen, oye, creé una página web, creé un proyecto en internet, qué más puedo hacer, cómo puedo pensar más afuera, más afuera de lo práctico. Y de ahí nace el satélite. El Platzi Satuno lo pusimos en órbita hace una semana en uno de los cohetes de SpaceX. Fue un gran logro para el equipo, junto con el apoyo de otra empresa española que se llama FOSA. Es muy bonito cómo empresas latinoamericanas y empresas españolas se ponen de acuerdo para trabajar con una gran empresa norteamericana y con eso hacer el lanzamiento. El satélite tiene una emisora de radio, una pequeña cámara, y cualquier estudiante, cualquiera de ustedes, cualquiera de las personas que está viendo esto, podría conectarse a ese satélite con una inversión baja de hardware, una pequeña antenita, un computador, y todos nosotros se los enseñamos en nuestros cursos, cómo crear la aplicación para hacer esa conexión. Maravilloso. Ahora, cuéntanos en qué se beneficiaría o en qué beneficia este satélite la educación espacial. Es decir, ¿qué se aprende con la información que ustedes recogen a través de este satélite? Tal vez lo más importante es que las personas vean que ya no estamos, esto ya no es tan futurista. No se necesita mucha capacitación, ni mucho hardware, ni mucho desarrollo. Cualquier persona con un computador o un teléfono celular puede desarrollar una pequeña aplicación y con esta aplicación aspirar a conectarse a este satélite. Entonces, imagínate que tú mañana con tu computadora y unas cuantas horas de capacitación puedas hacer una pequeña aplicación y esa aplicación se conecte con el satélite y puedas, entre otras, mandarle una señal al satélite que el satélite te conteste. Eso es lo que me parece espectacular. Algo que parece de tan ciencia ficción que lo puedas hacer en tu casa con pocas horas de estudio y de trabajo. Increíble que ustedes con este proyecto, allá ese satélite tan lejos de donde estamos, pero nos aterrizaron ustedes ese proyecto aquí a la Tierra. Bueno, hemos hablado mucho en las noticias sobre objetos voladores y nos cuestionamos siempre si existe vida en otros planetas. ¿Qué piensas tú que aportará este satélite a esta curiosidad y de pronto a esta parte de la historia que todavía no conocemos? Tal vez piensa en esto. Estamos tan acostumbrados a ver en los medios y que mucha de esa exploración nunca nos sentimos representados. No sé si a ti te ha pasado, pero yo nunca me he sentido representado cuando veo muchas de esas misiones de exploración espacial, cuando veo mucho de la tecnología y el desarrollo. Entonces, ¿qué es lo que nosotros queremos aportar? Demostrarle a cualquier persona en Latinoamérica, en cualquier persona que hable español, en cualquier persona en España, que en nuestro idioma también se puede aprender mucho de este contenido, se pueden hacer pequeños experimentos. ¿Y qué espero yo? Que a futuro se me acerquen nuevas generaciones de latinoamericanos y me digan, yo empecé a hacer exploración especial cuando me conecté al satélite y luego me puse a crear mis propios proyectos. Y quién sabe, ¿por qué no el próximo SpaceX nace en México o en Colombia o en Guatemala? Claro, ¿por qué no? Cristian, muchísimas gracias. Y verdad, yo te puedo decir honestamente que gracias a ese proyecto, ahora muchos de nosotros, los que hablamos español, nos sentimos representados a través de tu satélite. Muchísimas gracias. A ustedes, gracias por tenerme.